¿Qué tal, Jorge? Muchas gracias por este minuto con Cuarto Oscuro. Gonzalo Teruelo y Daniel Ávalo, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la llamada. No tiene por qué, Jorge. Gracias por atendernos. Bueno, la pregunta de cajón, ya se la deben haber hecho cientos de veces, Jorge, pero bueno, se la vamos a volver a hacer. Todos, muchos decían, o sea, que Milay iba a tener una buena elección, aunque todos coinciden en que nadie se esperaba el 30% que finalmente sacó. ¿A usted lo sorprendió o no lo sorprendió? ¿Cómo tomó ese dato de la realidad? Bueno, no, yo no tenía un cálculo de cuánto podía ser cada uno, además con los equívocos que tienen las encuestas últimamente, me reservaba, observaba porque converso con gente, etc., que había una tendencia de voto Milay, pero sigue siendo un voto confuso, porque inclusive en el diario de hoy, no me acuerdo cuál es la ley, se sigue insistiendo en que los que lo votan a Milay no están de acuerdo con el programa de Milay. Creo que se referían al problema, por ejemplo, del derecho al aborto. ¿No es cierto? Es decir, habían consultado con la gente que vota a Milay, y dicen, no, defendemos el derecho al aborto. Bueno, es una divergencia profunda porque es un derecho muy importante, pero además tiene que ver con principios personales. Son esas cosas que uno puede descrepar con un aumento del salario, el FMI, etc., pero ya estas cosas tienen un alcance más profundo y, sin embargo, votan a Milay con esta divergencia, y son conscientes de la divergencia. Hay una confusión, digamos, enorme, que en parte se explicaría por lo siguiente. No quiero votar a los otros. Gobernaron, me mandaron al bombo, y eso no lo quiero hacer. Entonces ya no hay una reflexión acerca, una reflexión positiva del voto, sino una reflexión negativa. Y, Jorge, ¿por qué la izquierda no pudo atraer a esos votantes que no quieren votar, ni a Unión por la Patria, que gobierna mal ahora, ni a Juntos por el Cambio, que gobernó mal hace cuatro años? ¿Por qué los votos se fueron hacia la derecha con Milay y no hacia la izquierda con algún otro candidato? Bueno, en gran parte por la propia izquierda. No es que no pudo, sino que tampoco quiso. La campaña electoral de la izquierda era una campaña completamente negativa. Era una pelea entre dos fracciones del frente de izquierda y unidad. Y una campaña de características feroces porque iba acompañada de insultos. Yo entiendo que en una lucha interna se expresan agudezas enormes. Pero cuando un país tiene a su pueblo con 42% de pobreza, este tipo de luchas internas implica que les importa un pito la situación social. Y por lo tanto, privilegian una lucha interna para ver quién ocupa el primer lugar para dirimir las PASO. Entonces, ¿qué tenemos? Nosotros tenemos un agitador, Milay. Milay es un agitador. Milay, por ejemplo, sabe que no va a poder aplicar la localización. Pero se dio cuenta que es una buena consigna demagógica porque concentra la atención del electorado y aparece una salida al problema de la inflación fantasiosa, pero que el electorado no está en condiciones de elaborar con detalle. Luego, cuando se la apliquen, si eventualmente se la aplican, dice que va a demorar tres años, va a reaccionar acerca de las consecuencias. Entonces, nosotros tenemos un agitador profesional de derecha y una ausencia de agitadores de izquierda, políticos, que muestren que el Estado capitalista les ordena la vida, que trabaja para la minoría de la clase patronal, que paga deudas usurarias. Usted sabe que la deuda en el FMI se ha convertido en usuraria porque cuando fue contratada, Estados Unidos tenía una deuda, tenía una tasa de interés del 0,5%. Y el FMI se rige por la tasa norteamericana. Esa tasa, cuando se aprobó, era del 0,5. Ahora es del 5, aumentó 10 veces. Entonces el FMI aumentó la tasa para la Argentina en 10 veces, más un recargo por haber sacado más dinero del que le corresponde, del 3,5. Paga el 8,5% anual, un país que tiene 42% de pobreza, lo paga en dólares. Es un grupo de farsantes. Son ladrones profesionales, trabajan para el enemigo, no para los intereses del país. ¿Usted vio a un izquierdista salir y decir, declarar abiertamente esto? De que somos objeto de una usura. Pero además, que es medio de una pobreza enorme. Porque eso demuestra el carácter, digamos, total, simbiótico, de los partidos y de los gobiernos a los intereses de una clase social, no a los intereses de la mayoría del país. ¿Alguna vez vio una situación así, Jorge? Bueno, hubieron dictaduras, obviamente, que son por sí repudiables y demás. Pero ¿alguna vez vio a alguien como Milley, que en algunos casos realmente tiene posturas estrafalarias, y sin embargo concita votos, aun cuando los votos sean confusos? Una candidatura como la de Sergio Massa, una candidatura como la de Patricia Bullrich, que no sé si usted coincide conmigo, muestra una chatura intelectual, mire lo que estoy hablando, ni siquiera estoy hablando si las propuestas son bien argumentas, una chatura intelectual importante. ¿Alguna vez vio un grado de decadencia política? Bueno, pero es interesante lo que usted dice, porque aparentemente los que votaron por la RETA y Bullrich, es decir, los de Junto por el Cambio, sería lo que se llama la clase media, que terminó el secundario, y probablemente también la universidad. Y entre los dos eligió a la chatura. Es significativo también eso, porque ¿quiénes lo votaron? ¿No lo votaron? A Patricia Bullrich no lo votó el sector más humilde de la población. Es un sector que está afectado por la crisis económica, pero que la lleva más o menos de alguna manera. Entonces usted ve acá la desproporción, la brecha entre una clase social aparentemente educada y una chatura. Es decir, que esta clase también vota con interés de clase. Prefiere una chatura que defienda los intereses de esta clase media relativamente alta o relativamente media, a un intelectual agudo que ve los problemas del país, pero que no representa esos intereses. Nunca se analiza en el periodismo, en la política, nunca se analiza a los candidatos en función de los intereses que representa. Se los considera personas que están por encima de los intereses sociales y que tienen diferencias a la hora de cómo se debe gobernar un país. No es así. No sé, si alguien pensara cómo se debe gobernar Argentina, primero tendría que acabar con la usura. Y Massa, ya dicho lo que acabo de leer, lo tengo delante mío, declaró que si ganara él, él va a reformular de nuevo una columna del FMI para pagarle lo que hay que pagar. Entonces estamos en una trampa mortal. Los tres son del FMI. Esta es una de las elecciones más reaccionarias que tuvo la Argentina. Ah, qué definición, ¿eh? Bueno, la hice durante la campaña electoral. ¿En qué sentido? Porque ya sabíamos cuál va a ser el desenlace. Porque los cuatro, incluso la RET acá que tenía una pelea en las PASO, los cuatro ya venían con la carta perfectamente marcada. O sea, acá vamos a hacer un ajuste violento que no van a pagar los ricos, van a pagar los pobres. Cuando se habla del ajuste fiscal, quiero que la ciudadanía me escuche bien o los oyentes, cuando se habla del ajuste fiscal, no se incluye en ese ajuste fiscal los intereses de la deuda. Se hace un ajuste fiscal para pagar los intereses de la deuda. Pero los intereses de la deuda son también fiscales. Están excluidos del ajuste. Ahora, el salario, el FMI pide que se bajen en los empleados públicos. No están excluidos del ajuste. Los jubilados han sido masacrados. Y ahora, con este anuncio de hoy, o de ayer, para la mínima, hay tres millones de jubilados que van a terminar registrando una pérdida con relación al 2015, para tomar una fecha que sirva para medir, del orden del 35%. Desplumar a un jubilado en el orden del 35% es un crimen. Entonces, como esta pregunta, esto que estoy diciendo, responde a la pregunta sobre la izquierda, la izquierda no fue con los tapones de punta a denunciar todo esto, evitó ser agresiva, usaba la agresividad para la pelea interna. Y como consecuencia de eso, ha caído en votos, ha perdido más de 100.000 votos con relación a la elección del 2019. Entonces, acá tiene usted un final. Yo califiqué la situación de la izquierda como un activo tóxico. Es decir, quien privilegia la pelea interna con relación a una lucha general en defensa de los trabajadores, es un activo tóxico para el movimiento obrero. Causa daño. Su representación parlamentaria parlamentaria es inútil, porque está pensando en cómo escalar parlamentariamente y no cómo organizar a los trabajadores para luchar por el poder político, porque la política es en qué se trata, de capturar el poder político. Un tema que lo venimos discutiendo acá en el programa y en algunas charlas que organizamos, Altamira, y me interesa preguntarle mucho a usted. Venimos diciendo acá de hace tiempo que tanto la izquierda como lo nacional popular, digamos, o peronismo de izquierda, no sé cómo le quiere decir, ya sabe que es medio complicado hablar del peronismo, pero se está quedando sin hablarle a los trabajadores independientes, digamos. Por ejemplo, tomemos los anuncios de masa ayer, creo que es un buen ejemplo. Mal, poco o mucho, insuficiente o suficiente, hay un anuncio para los sectores trabajadores en relación de dependencia, tanto público como privado. Poco o mucho, insuficiente o suficiente, hay política para los sectores más vulnerables que reciben, digamos, algún tipo de asistencia social. Y a los monotributistas, por ejemplo, digo, para sintetizar un poco este sector de la sociedad del que le quiero hablar, digamos, hay anuncios que van a significar, en el mejor de los casos, 1.700 pesos de ahorro en un monotributista clase C que paga 20.000 pesos por mes. Y esos monotributistas, más allá de lo heterogéneo que es, numéricamente ya son, en provincias como Salta, superior a la suma de los empleados en relación de dependencia, tanto públicos como privados. Me siento parte de ese sector, le digo, mira, siento que la izquierda y el peronismo no nos hablan. y menos toman medidas en favor de nosotros, obviamente, ¿no? A pesar, y sí siento que la derecha nos habla y muy hábilmente, ¿viste?, convierte nuestra situación de explotación en un caso épico. Dicen que nosotros sí laburamos, no tenemos... Bueno, pero escúcheme, discúlpeme, me parece que lo están estafando. No, 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 ojo, ojo, que yo estoy inmunizado. No, 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 me refiero, no, perdón, lo están estafando en el discurso, les explico por qué. Coincido. Una de las características, no, pero déjenme decir lo siguiente, una característica muy marcada de la evolución económica y social de la Argentina es la cantidad de obreros que debieran estar en relación de dependencia y que cobran facturas, se les factura el trabajo y los trabajadores en negro para evitar el pago por parte de la patronal de las contribuciones a la salud y a la jubilación, a la previsión social. Por lo tanto, la derecha está tratando de convertir a toda la clase obrera en monotributista. Le voy a dar un ejemplo concreto. Bolsonaro, que es el símil de mi ley en Brasil, convirtió esta ley en una reforma laboral que habilita el contrato individual de la patronal con el obrero y no hay el límite de tiempo, quiero decir, el límite de tiempo es el siguiente, hay contratos de un día. Esto se lo copió a los españoles. Entonces, la derecha está impulsando una reforma laboral que quiebra el espinazo a la relación de dependencia y al trabajo asalariado y lo convierte a todo el mundo en tributista con la intención de que cobre por lo que se estima que rinde y no que cobre por el tiempo de trabajo en el marco de una relación laboral cualquiera. Por lo tanto, la derecha viene con un plan motosierra, para usar la palabra de mi ley, motosierra contra los trabajadores. Ahora, lo más grave con los monotributistas no es que a lo mejor no le dieron el lugar que le dieron a otros, porque, les digo francamente, un aumento de 30.000 pesos, un bono de 30.000 pesos hasta los 400.000 pesos es una mojada de oreja, es un insulto al trabajador. Tendría que haber una huelga general de repudio a la infamia de dame 30.000 pesos en medio de Stuyper, porque, usted piensa lo siguiente, con una inflación del 15%, si usted está ganando 200.000 pesos, una cifra miserable, con el 15%, usted ahí perdió 30.000 pesos. Así que no le está dando absolutamente nada, no le da nada de nada de nada, a los monotributistas, a los demás, a los jubilados, no le ha dado nada, es un anuncio completamente demagógico y falso que va a ser castigado a la zona porque la gente se da cuenta de esto, es indudable. Ahora bien, los que están en relación de dependencia por lo menos tienen una contribución y se pueden jubilar, se jubilaran alguna vez por esta cifra, como sea, el monotributista tiene que pagar su propia jubilación, por lo tanto, nosotros estamos en contra de que se declare un trabajo como monotributista para privar al que trabaja como monotributista privarlo del derecho a la jubilación y a la salud. La gente que lleva a hacer delivery y todo eso no tiene nada, no tiene ni siquiera seguro, tiene que pagarse el seguro de accidente. Y esto lo hemos denunciado, pero muy brutalmente porque este es el tope de la política super explotadora que proponen los tres reaccionarios que dominaron la campaña electoral. Clarísimo, clarísimo. Se nos está acabando el tiempo, Jorge, realmente siempre falta el tiempo cuando hablamos con usted. ¿Para adelante? ¿Qué ven? ¿Qué hacemos? ¿Cuándo no extinguimos? No, 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 bueno, ojo a la extinción, usted toca así muy bien irónicamente, pero cuando dice la palabra extinción pienso en la crisis climática, ¿no es cierto? Esta crisis climática que se agrava con la guerra porque la guerra exige suministros de materiales que, minerales de todo tipo que agravan el extractivismo y por lo tanto las condiciones del clima en general. Esto es muy importante, porque una cosa que yo creo que tenemos que elaborar es que el mundo está muy entrelazado y no se puede pensar en una salida para la Argentina olvidando, esquivando la situación mundial. el capitalismo es una crisis brutal como lo demuestra la guerra, como lo demuestran las sanciones de unos gobiernos contra otros, el despliegue militar fenomenal y la crisis climática. Dentro de ese fenómeno global que es un derrumbe del capitalismo, Argentina paga costos superiores por una vulnerabilidad que le viene con anterioridad, etc. Pero es una diferencia de grado. Estos costos los están pagando todos los países y como ocurre siempre unos pagan un poquito menos y otros pagan bastante más. Entonces tenemos que tenerlo en esa perspectiva y en esa perspectiva está el problema del poder. La clase que tiene el poder en las manos y le voy a dar un ejemplo sencillo que usted me va a entender enseguida. es una clase que ha fracasado en el entendimiento del desarrollo general de la sociedad, no para ella misma. Y le voy a dar el ejemplo de este. Massa pretende presentar el presupuesto del 2024, es decir, marcarle al próximo gobierno marcarle un poquito el campo. Y él viene señalando hace mucho que si se dejara de eximir de impuestos a una cantidad de capitalistas determinados que no pagan ganancias que se le exigió por un motivo que no pagan IVA que retienen el IVA es decir, que lo que nosotros pagamos en supermercados se lo quedan ellos no va al Estado sino que se lo quedan. Él lo calculó en un 8% del PBI. Eso significa 32.000 millones de dólares. Entre 32.000 y 35.000 millones de dólares. Si él sacara eso y eliminara eso no tenemos más déficit fiscal. No lo va a lograr nunca. Lo dice para presionar porque lo viene diciendo hace dos años no lo va a hacer nunca pero por lo menos con esta declaración de él viniendo de masa no de Altamira queda probado que si le escuchamos un poquitito si le cortamos la uña con pedicuro a la clase capitalista no hay más déficit fiscal y sin embargo sobre el tema del déficit fiscal se ha montado un violento ataque a la clase trabajadora a la que hay que bajarle esto bajarle lo otro pero que el déficit fiscal no lleva a la emisión la emisión no lleva a la inflación la inflación no lleva a etc. mire usted el montaje de discursos que se hace contra el trabajador cuando con cortarle un poquito las uñas porque lo único que ocurriría es que pagarían impuestos nada más que no están pagando y es el 8% del Producto Bruto de Argentina calculo en 450.000 millones de dólares le da 35.000 millones de dólares ahí usted tiene la prueba de que si no cambia la clase que gobierna el país no va a cambiar el país sino va a cambiar el futuro del país y no va a cambiar nada para la clase trabajadora Jorge ha sido muy amable de atendernos de dejarnos estas reflexiones estas observaciones y hasta cualquier momento gracias muchísimas gracias a ustedes y que tengan un buen día